Como ya saben, mi canal es solamente de gameplays, pero también me gustó y soy fan, muy fan como todos, de Dragon Ball. Quise traer este video bastante diferente porque ya me tenía algo acá en mi mente que quería hacer esto, pero no se daba la ocasión, pero pienso que hoy es la ocasión. Bueno, hace poco, adiós, hace casi dos días más o menos, salió una imagen que decía Dragon Ball Super 2. ¿Qué pienso de esa imagen? Me parece que es muy interesante, pero me deja mucho que desear. Como ya saben, Dragon Ball Super terminó hace prácticamente dos meses, todavía no se estrena el Torneo del Poder en lo que es habla hispana. Pero, últimamente ya se están sacando rumores de que puede ser que para octubre ya directamente aparezca la saga del Torneo del Poder. Otros decían que era en septiembre y otros en agosto, pero ya estamos dudando otra vez sobre eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Como ya saben, el tema de ahora ha salido Dragon Ball Heroes que saca un capítulo cada un mes más o menos. Y también lo estoy mirando y me está gustando bastante. La verdad que el último capítulo no lo esperaba directamente que aparezca de nuevo uno Saru. La verdad que no esperaba que el Sajin Maligno se transforme en mono. No tenía ni planeado eso. Yo pensé que iba a pasar algo como Broly, que iba a tener otra transformación más, pero más músculos en poder explotar así que a los Broly. Pero no, ¿qué pasó? Se la formó un mono. No esperaba eso, la verdad que era muy hardcore lo que hizo. Que ni Vegito no pudo aguantar al poder de tanto que se separaron así con un solo ataque. Goku y Vegeta, así que no lo esperaba. Con respecto al tema de Dragon Ball Super 2, yo digo que no sé si se llamará Dragon Ball Super 2. Porque vi una especie de spoilers que decían que podría ser una saga aparte, como lo fue a partir de la película que se vino ahora en diciembre, la película de Broly. Que decían que iba a ser una saga con respecto a eso. Ya sea así como salió la película de la batalla de los dioses, salió en Dragon Ball Super. De la saga de Beals, que prácticamente era una parte resumida. La película era un resumen de... o sea, los capítulos eran un resumen de la película. Al igual que la resurrección de Freezer, en la serie también pasó la parte de la resurrección de Freezer en un resumen. Todos dicen que va a pasar lo mismo ahora con la película. Que va a llegar la película de Broly y va a haber una saga con respecto a Broly. Yo pienso que como Broly es un personaje canónico que aparece solo en películas, digo que va a pasar lo mismo exactamente. Que va a aparecer la película de Broly. Pero en Dragon Ball Super 2 no creo que la saga sea prácticamente sobre Broly. Ya que sería raro ver a Broly en una serie. Estaría, no digo que no esté bueno, pero sería raro, sería raro. No, estaremos rompiendo algo que fue hecho prácticamente hace mucho y sería cambiar algo que ya estaba hecho. Estaría bueno, sí, por parte sí, por parte no. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No sabemos, por ahí aparece, estaría bueno que haga una saga sobre lo que viene a ser el planeta de Rosaya Jin del otro universo. Del universo paralelo al universo 7, creo que era el 6, no me acuerdo, o el 9. Que el universo de Champa, no estoy pendiente la verdad, sobre los nombres de los universos, estoy medio ahí errado. O sea, tengo que leer más eso. Pero me parece que estaría bueno hacer, porque ya ve, con tos, que venía el líder del planeta Saiyajin de allá, de ese universo, decía que lo hacía recordar mucho a Vegeta. Así que estaría bueno conocerlo y bueno, que se lleve a cabo una pelea entre Vegeta. Y bueno, la verdad que está muy, me parece que sobre el cartel, yo lo veo, que el 2S fue photoshopeado. Yo decía, este 2, que aparece en el cartel Dragon Ball Super 2, está photoshopeado, que no me sale la palabra. Porque, no sé, lo veo bastante raro, diferente el 2S, veo que está muy superpuesto sobre el logo. Pero bueno, la verdad que, no soy nadie para decirlo, pero puede ser que haya aparecido en la página principal de la página de Dragon Ball Super. Pero, la verdad que yo lo veo bastante superpuesto al 2S. Y, sobre la teoría esa que dicen que puede ser que se llame Dragon Ball Super Z. Dicen también, porque lo mismo pasó cuando salió Dragon Ball, salió Dragon Ball, luego salió Dragon Ball Z. Pero todos pensaban que iba a ser Dragon Ball 2, pero al final terminó haciendo Dragon Ball Z. Dicen que va a pasar lo mismo ahora con el 2S de Dragon Ball Super 2. Dicen que va a decir Dragon Ball Super Z, pero no creo que sea tan así. Yo digo que van a ser Dragon Ball Super, no más. Va a quedar Dragon Ball Super, el 2S no creo. Pero, pienso que va a aparecer Upp, también va a aparecer la historia de Upp. Yo digo que la saga va a seguir, no estoy muy con el lado de la teoría de Broly. Pero, de la saga de Broly, pero estoy más tirado a la parte de que van a mostrar como Panda va creciendo, como Brava va creciendo también. Espero que a Panda hagan el luchadora, como aparecía en el final de Dragon Ball Z. Que con el trajecito típico de peleadora, así que ojalá sea mucho más fuerte que la Panda que vimos en Dragon Ball GT. Y que le hagan, y también va a aparecer, digo que va a aparecer Upp, también digo que va a aparecer Upp. Y espero que sea, bueno, que sea bastante fuerte como aparecía en Dragon Ball Z. Y un poquito más, porque todos esperamos que Upp sea fuerte. También queremos ver la fusión que tiene con, así como Dragon Ball GT, Upp, la fusión con Majin Buu. Ojalá que pase lo mismo en Dragon Ball Super, pero a gran escala, porque el poder que tenía Majin Buu era impresionante. Pero a funcionarse con Upp, yo pensé que iba a ser un poco más fuerte. Pero bueno, ojalá que ahora en Dragon Ball Super pongan más esos detalles. Y bueno, dejo el video acá, espero que les haya gustado. Ya saben que soy muy fan de Dragon Ball, y la verdad que me gusta mucho mirar la serie. Y bueno, quise hacer un video así, diferente, ya saben que mi canal es de gameplay, pero voy a hacer una vez a la semana. Siempre los lunes voy a hacer un video sobre las novedades de Dragon Ball, en la que pasan la semana. Así que espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, dejar tu like, y vemos en un próximo video, o review, o directo. Hasta luego. ¡Gracias!